Música Y un orgullo muy grande Y algo que, como voy a decir, muy argentino ¿Pertenece a alguna escuela? No, no, un ballet, un grupo de avance de San Jorge Y bueno, vinimos con ellos a zapatear A demostrar que es lo que era la época de antes Estoy participando con las agrupaciones gauchas Que hace tiempo que venimos luchando para estar en todos los actos Y hoy, bueno, estamos presentes nuevamente Participando en este acto Para nosotros es mucho orgullo Estar acá presente y más venir montado como venimos Ataviado, representar lo que somos nosotros Muy importante para nosotros, para los sanmartinianos, sí Fundapié para tener la libertad de tres países Que aprendan de todo esto que nos dejó San Martín Estamos muy lejanos No se estudia tanto Muy importante porque fuimos liberados Somos libres Después de todo eso hemos sufrido Diferentes situaciones que en un momento Dejamos de ser libres, pero somos libres igual Nuevamente con los cambios de gobierno Que han habido Y esto es muy importante también De que todos los chilenos residentes que estamos acá Nos enteremos de la importancia que tiene San Martín Y de lo que hizo por nuestro pueblo Hoy por hoy, desde Chile Y a 200 años ¿Cómo ven ustedes y en general Este sueño de la patria grande? ¿Cómo está hoy eso? Mira, en gran parte he hecho realidad Porque si en algún momento Ambos países tuvimos alguna diferencia Ha sido a nivel de gobierno No de pueblo Entonces yo veo que los pueblos Nosotros como pueblo estamos muy unidos En todas las actividades En todas las cosas Porque fue lo que San Martín nos dejó El no tenerlos realistas en Chile Fue algo muy importante Porque Chile se liberó En gran medida El pueblo avanzó Chile avanzó Y yo te digo que yo soy una agradecida De la Argentina Orgullosa de ser chilena Pero agradecida de la Argentina Bueno, y acá estoy Entonces viviendo Y haciendo todo lo que pueda Pues mi hermano argentino Como ustedes hicieron por nosotros también ¿Qué significa representar a nuestro prócer en esta fecha? Uy, significa muchas cosas Es muy, muy, muy lindo Es muy emocionante Porque pensar toda la gesta que hizo Al lado de Álvarez Condarco Y de Pedro Vargas Que es otro de los grandes de acá Que hicieron con él Que unos fueron espías Y se hicieron meter preso a propósito Y toda la historia que conlleva El cruce Todo en esa mente Que tiene San Martín Y sentirse un poco en el papel Bastante responsabilidad Bastante responsabilidad Y bastante miedo Porque también te da un poco de miedo Porque sí Es una personalidad De lo más grande De la historia de la humanidad Este cruce fue el que ayudó a liberar Porque si no tenía este cruce Y no iba a la Argentina Ya estando independiente Por eso Cuando se le declara la independencia En 1816 Lo hace en el cruce de 1817 Para decir Tenemos la independencia Y vamos a liberar todo lo demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!